¿Qué tal Transfans? Este es Trooper Y pues gracias por tomarse el tiempo de ver este video Y pues este video lo hago para ustedes Para desearles una... Bueno, para felicitarlos por esta navidad que ya pasó Y pues felicitarlos en... ¿Qué tal Transfans? Este es Trooper Les doy la bienvenida a este es su canal Gracias por sintonizarme nuevamente El motivo de este video pues Es para desearles un muy buen año 2013, este que se avecina Desearles lo mejor Que todos sus propósitos se cumplan Y sea un año lleno de éxito para ustedes En su escuela, en su trabajo, con su familia Este año que pasó pues fue un año lleno de retos Fue un año lleno de... De muchas cosas A todos nos pasó de todo Y pues salimos avantes Este año que termina pues... Todos hemos aprendido algo nuevo Esperando que no volvamos a cometer los mismos errores Pues eso, este... Eso quiere decir que sí aprendimos algo Pues gracias, gracias por estar con Trooper Con su servidor Aunque otros me llamen Cortés 2K Pero bueno, no... No puedo cambiar el nombre del canal A menos que saque uno nuevo Y pues gracias por estar este año que pasó conmigo No planeaba yo tener este... Vaya, no planeaba yo retomar los videos Como lo hice ahora De hecho no planeaba Les confieso que no planeaba Adquirir la línea Prime Sin embargo, pues ya vieron que adquirí bastantes figuras De la línea Y por fin ¡Por fin lo tengo! Sí No podía faltar... No podía terminar el año sin haberlo adquirido Y pues gracias a ustedes Porque me han impulsado a seguir haciendo videos Me han motivado para seguir con esto Y pues compartirles a todos Un poquito de lo que tengo Y seguir compartiendo Y espero en este año seguir compartiendo con ustedes Lo que venga Lo que Hasbro nos traiga Y otras cosas más Gracias Este fue Trooper Y felicidades Nos vemos